¿Qué pasa con Fabián? Lo toqué ligeramente con Fabián porque él es muy sutil en eso, pero ambos tenemos el deseo de seguir y continuar juntos. Es el último año de esta administración, por lo cual para nosotros es un año especial y vamos a intentar luchar por uno de los campeonatos que vamos a jugar. Y decía que el equipo se estaba construyendo desde más o menos hace un mes, es decir, esta decisión no estaba ligada, no era vinculante a lo que pasa en la final. Bueno, la realidad es que cuando vos estás en este lugar o en el de Fabián, por ejemplo, o en Secretaría de Técnica o en alguno de los puestos en los que nos toca tomar decisiones, nunca visualizamos la idea de fracaso. Nosotros pensamos en ser campeones. Recién les comentaba extra micrófono porque fue un año raro para nosotros, un año difícil. Por la salida de Fabián en el medio, intentamos con un nuevo cuerpo técnico, mandado con Jorge, el jugador más destacado de los primeros seis meses es detenido. O sea, situaciones extrañas que se fueron dando, fuimos recomponiendo en el camino, pero hasta el último segundo, pues yo dije que hay algo que me llena de orgullo de todo esto. ¿Qué? Uno de los mensajes que me dejaron estos días decía, se refería a algo así. Cuando años atrás llorábamos porque nos quitaban puntos, teníamos juicios y suspensiones todos los fines de semana, quita el punto de FIFA, amenazas, perdíamos clasificaciones en la mesa y demás. Hoy lloramos por un vicecampeonato. O sea, habla de grandeza y quiero ser sincero, bueno, ahí hay uno de los que lloró, yo también lloré. Y delante de los jugadores, cuando les hablé al final, pues lo veía Bruno, lo veía Javier, lo veía Kitu, lo veía Fabián. Esas cosas, se me pone la piel de gallina porque dentro de 10 años nos vamos a encontrar y vivimos todo tipo de situaciones ligadas a jugar cosas importantes. En esto, ¿te va bien o te va mal? Éxito o fracaso. Para Barcelona solo sirve ser campeón, lo demás no sirve. Pero el 3 de diciembre cumplimos 3 años de asumir este lugar, habló la administración, hemos quedado campeones, hemos jugado semifinal de Copa, hemos perdido una final. Yo sinceramente creo, recién lo hablaba con Ramón, si hubiésemos jugado con VAR en el año 2021, hubiésemos jugado 3 finales, seguramente lo hubiéramos perdido. Porque al final del 2021 veíamos cayendo e Independiente venía subiendo. Pero quiere decir que hemos recuperado la grandeza, el protagonismo, lo que nos gusta, pelear todo. Y el año 2023 vamos a ganar algo importante, estoy convencido. Gracias. Gracias. Gracias.